¿Os acordáis de aquel anuncio televisivo de caldo en pastillas que decía ¿Y tú, cuezas o enriqueces? Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de educación en pastillas. ¿Educas o adoctrinas? Para ser honestos, este vídeo lo tenía preparado para un poco más adelante. Ahora mismo estoy a punto de enseñaros un vídeo sobre unas entrevistas que he hecho a diferentes agentes, que tienen relación con la formación profesional, que creo que os va a resultar muy interesante. Pero con la reciente celebración de las elecciones autonómicas y municipales, y debido a que va a haber en muchas comunidades autónomas, va a haber muchos cambios de gobierno, la verdad es que ver la reacción de muchos padres y de muchos profesores frente al resultado de las elecciones me resulta muy, muy, muy interesante para enlazarlo con este vídeo. Asumo que como realmente me he metido con todo y no he dicho nada en concreto, pues es posible que en los comentarios me tilden de todo. Entonces, bueno, lo asumo, es lo que hay. Hace pocos días me vino la notificación de poder realizar un curso titulado Educación en Valores. Este curso era un curso, no era un curso cualquiera, era un curso de una duración de 100 horas. Esto es lo que en educación se considera un curso largo, dicho en el largot de la calle. Un curso largo porque, digamos que a la hora de puntuar, para muchas cosas, se puntúan cursos de 100 o más horas. O sea, estaríamos hablando de un curso de los potentes, de un curso largo. Quiero que veáis en qué consistía cuál era el temario de este curso titulado Educación en Valores. Coeducación, ecologismo, inclusión, diversidad, justicia social, memoria democrática, derechos lingüísticos y objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, y nadie podría decir lo contrario, esto es claramente un curso de Educación en Valores. En valores progresistas, en valores muy modernos, en valores muy políticamente correctos actualmente, pero un curso de Educación en Valores al fin y al cabo. Esto que os voy a poner a continuación también sería un curso de Educación en Valores. Pat y amor, el karma como principio de vida, el equilibrio personal, somos lo que comemos, veganismo. Esto también sería un curso de Educación en Valores. De Educación en Valores de los hippies de los años 60. Pero un curso de Educación en Valores al fin y al cabo. También sería un curso de Educación en Valores un curso como el siguiente. Disciplina, la dignificación a través del trabajo, humildad, austeridad, pobreza. Esto también sería un curso de Educación en Valores, en valores espartanos, pero un curso de Educación en Valores. O, por ejemplo, este siguiente temario también sería el temario de un curso de Educación en Valores. Capitalismo, el valor de mercado, consumismo, comprar o alquilar. Esto también sería un curso de Educación en Valores, en valores capitalistas, pero un curso de Educación en Valores, al fin y al cabo. O, por ejemplo, el siguiente también sería un curso de Educación en Valores. El valor de la oración, la oración en familia, el papel de Dios en tu vida, vidas ejemplares de santos. Efectivamente, esto también sería un curso de educación en valores, en valores cristianos, pero un curso de educación en valores, al fin y al cabo. O, por ejemplo, lo siguiente también sería un curso de educación en valores. El español como lengua de un pueblo, valores y tradiciones españolas, qué significa ser español, España y su glorioso pasado. O, por ejemplo, también sería un curso de educación en valores el siguiente. El catalán como lengua de un pueblo, valores y tradiciones catalanas, qué es ser catalán, Cataluña y el su pasado glorioso. Estos dos últimos cursos podrían ser cursos de educación en valores complementarios o de educación en valores contrarios, pero los dos serían igualmente y claramente cursos de educación en valores. Asimismo, si queremos, en vez de hablar ya de cursos completos, queremos hablar de temas concretos, de posibles cursos de educación en valores, podríamos incluir el tema de el aborto como derecho. O, en vez de ese, podríamos incluir el tema de el aborto como crimen. Del mismo modo, otro de los temas que podríamos tratar sería la fiesta de los toros como barbarie. O podríamos introducir este mismo tema tratado como la fiesta de los toros como valor cultural de un pueblo. También podríamos introducir un tema que fuese sexualidad no binaria. O podríamos tratar este tema con un tema titulado disforia de género. Todo esto que he dicho son educación en valores. Pero, ¿en valores de quién? Claro, ¿por qué digo que esto tiene mucho que ver con los acontecimientos que acaban de acaecer en las elecciones municipales y autonómicas? Bien, sabemos que en estas últimas elecciones municipales y autonómicas ha habido un vuelco muy grande en cuanto a que ha habido muchos cambios de color político en muchas comunidades autónomas. Esto es normal, que si tú eres de un partido y tu partido es el que va a gobernar en los próximos cuatro años, pues estás contento. Y si eres de otro partido y tu partido no va a gobernar en los próximos cuatro años, pues estás triste. Esto es así, esto no puede ser de otra manera y si no es que algo te pasa en la cabeza porque algo no te va bien. Pero, en educación, la cosa debería de ser muy distinta. En educación no debería de funcionar así. En educación, cuando hay un cambio de color político, a profesores y a padres debería a todos nosotros darnos exactamente igual. Y esto es así por dos motivos. Primer motivo, porque debería de existir un pacto en educación. La educación es algo muy serio que no puede depender de un programa político de los próximos cuatro años. Así es que, si existiese un pacto de educación, como se sabe que existe en todos los países que tienen un muy buen sistema educativo, de entrada, no nos importaría el color político del partido que entrase, porque saberíamos que en educación las cosas van a seguir siendo igual. Y si al entrar un nuevo partido político en temas de educación sentimos miedo o sentimos alegría, es que, en ambos casos, tanto si sientes miedo como si sientes alegría, es que algo mal estamos haciendo. Porque el sistema educativo está dependiendo de los políticos. O sea, de cada político que está en cada momento. Y eso no puede ser así. Y en segundo lugar, porque... Y aquí es donde entro con la educación en valores. ¿En valores de quién? ¿Por qué cuando entra un partido político que es de nuestro color estamos más contentos? Ah, porque va a educar en valores. ¿Y por qué cuando entra un partido político que no es de nuestra cuerda estamos alterados? ¡Oh! ¡Van a adoctrinar a nuestros chavales! ¿Cuál es la diferencia? Que estés o no estés de acuerdo. La diferencia entre educar en valores o adoctrinar está en que estés o no estés de acuerdo con lo que se está enseñando. Cuando coincidimos con los valores que se enseñan a los chavales, le llamamos educación en valores. Cuando no coincidimos, le llamamos adoctrinamiento. Que sí, que sí, que seguro que estás pensando... ¡No! ¡Es que lo que tenemos que hacer es educar en valores universales! Sí, esos valores universales que la mitad de la población, uno de cada dos ciudadanos de tu país, consideran que son adoctrinamiento porque no están para nada de acuerdo contigo. ¡Ya! ¡Pero es que los míos son los buenos! ¡Claro, claro! ¡Hombre! Vamos a ver, que si los tuyos fueran los malos, cambiarías de valores hasta que fuesen los buenos. ¡Eh! ¡Claro! ¡Como todos! ¡Claro! Pero es que esto es peligrosísimo, porque ahora estamos en el poder y entonces decimos, vamos a educar en valores. O sea, en mis valores. Y claro, hay aproximadamente un 50% de la población que está diciendo, ¡me están adoctrinando a los chavales! ¿Vale? Cuando tarde o temprano cambian los colores políticos, porque siempre, siempre, siempre acaban cambiando, entonces, aquellos que estaban muy contentos porque se educaba en valores, se echan las manos a la cabeza diciendo, ¡oh! ¡Nos van a adoctrinar a los chavales! Y aquellos que estaban desesperados y ansiosos porque, ¡oh! ¡Están adoctrinando a mis chavales! Ahora están muy contentos porque ahora vamos a pasar a educar en valores. Pero ¿no os dais cuenta de que todos estáis haciendo lo mismo? La educación pública debería de educar en valores con el ejemplo, no con el comerle la cabeza a los chavales. Porque si les comemos la cabeza a los chavales, si educamos en valores, en mis valores, porque para eso estoy en el gobierno, pues tarde o temprano voy a echarme las manos a la cabeza porque van a querer adoctrinar a mis hijos. Y entonces, curiosamente, los profesores de la pública, que estamos a favor de la pública, curiosamente estamos fomentando la escuela privada. Y dicen, ¡ay! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Claro! Si resulta que yo utilizo la escuela pública para transmitir mis valores, o sea, para adoctrinar en mis valores a toda la población, pues habrá gente que, si se lo puede permitir, lleve a sus chavales a la escuela privada para que le transmitan los valores en los que ellos creen. O sea, para que les adoctrinen en sus valores, no en los tuyos. Así es que fomentar una educación en valores tan agresiva en la escuela pública es, de forma indirecta, fomentar la presencia, la existencia y la importancia de la escuela privada. Así es que, personalmente, creo que educar en valores sí, pero con el ejemplo. Y empezamos a darles charlas, historias y cosas, que es lo que hacen todos los partidos políticos. La mitad de la población siempre estará muy contenta con la educación en valores y la mitad de la población muy triste por el adoctrinamiento. Y cuando cambien los partidos políticos, volveremos a la misma situación, pero al revés. Así es que, en mi opinión, si estamos a favor de la enseñanza pública, educa con el ejemplo y con tus palabras, limítate a enseñar. En definitiva, donde quiero llegar es que, si nos asustamos a nivel educativo, hablo de a nivel educativo, cada vez que haya un cambio de gobierno, sea en la dirección que sea, si verdaderamente tenemos motivos para asustarnos, es que algo mal estamos haciendo en materia educativa. ¡Hasta el próximo vídeo!